Preview Hola, bienvenidos a este video instructivo de Precision Planting. Hoy vamos a ver qué mirar o cómo diagnosticar cuando no tenemos lecturas de GPS en el monitor. Lo primero que hay que recordar es que el monitor 2020 Gen3 lo único que hace son lecturas de los mensajes que le envía el GPS y podemos observar desde el monitor, que es lo que vamos a ver en este video, qué observar para luego poder realizar acciones con respecto a las conexiones del GPS en todo el sistema o directamente en la configuración del GPS en el monitor del GPS. Primero hay que tener en cuenta algunos conceptos, como por ejemplo, que la velocidad en baudios o baud rate puede estar seteada en 19.200, en 38.400 y en 115.200. Y los mensajes NMA que recibe el monitor del GPS pueden ser GGA, RMC o BTG. Estos mensajes pueden ser ejecutados a 5 Hz o a 10 Hz. Se ejecutan a 5 Hz por lo general cuando la velocidad en baudios es de 19.200 o de 38.400 y se ejecutan a 10 Hz cuando la velocidad en baudios es de 115.200. Si el mensaje NMA de RMC no está disponible, se puede cambiar por ZDA. Para poder observar esto, lo primero que debemos hacer es dirigirnos al monitor en la esquina superior derecha, donde se encuentra la hora, que está el botón de estado, y pulsamos allí. Al pulsarlo, notaremos que lo primero que veremos es la calidad de la posición, en este caso es del tipo RTK, y la velocidad en baudios, en este caso es de 38.400. Luego, leemos los mensajes de la NMA recibidos, que notaremos que el GGA está en 5 Hz, el RMC está en 5 Hz, y el BTG debería estar en 5 Hz y está en 0 Hz. Luego de realizar la revisión de estos indicadores, debemos proceder a controlar las conexiones en la DVM, que tenemos el cableado de GPS y radar, revisar toda esa conexión, que no haya fallas en la conexión del cableado de GPS y radar, revisar la configuración del GPS y revisar, además, el GPS en sí. Muchas gracias por haber visto este video sobre qué observar cuando no tenemos lecturas de GPS en el monitor. Si tiene preguntas adicionales, por favor contacte a un distribuidor oficial de Precision Planting o al soporte de producto de Precision Planting. Muchas gracias. Gracias.